de la noticia de nuevo con noticias nacionales y esta tarde se supone que se van a tomar decisiones importantes en el congreso de la república allá se encuentra dándole cobertura a la noticia la periodista Jensi López la escuchamos Jensi adelante bien tenemos la señal en vivo ya desde el congreso de la república donde le indicaba esta tarde se podrían tomar decisiones importantes para el país la cobertura a cargo de la periodista Jensi López la escuchamos Jensi hola la buenas tardes en efecto en primer punto del orden del día propuesto por la instancia de jefe de bloque se encuentra la elección del magistrado titular y suplente de la corte de constitucionalidad por designación del congreso de la república recordemos que el parlamento guatemalteco es uno de los cinco órganos que eligen a sus representantes titular y suplente ante la corte de constitucionalidad para el próximo periodo la sesión plenaria dio inicio con una hora de atraso y con la presencia de más de 90 diputados en estos momentos se ha sometido a discusión el orden del día pero previo a iniciar la votación se ha propuesto por parte de uno de los congresistas verificar el quórum para establecer que exista la cantidad suficiente de diputados para poder proceder a esta elección de momento el tablero electrónico marca la presencia de ciento un congresistas algunos continúan ingresando al hemiciclo parlamentario se marcan para poder continuar con esta sesión plenaria son un total de 21 profesionales quienes presentaron sus expedientes sus hojas de vida también un video explicando sus planes de trabajo para poder aspirar a una magistratura ante la corte de constitucionalidad en representación del organismo legislativo de momento este es el ambiente que podemos observar en el hemiciclo parlamentario ahora bien qué ocurre afuera del congreso pudimos observar que hay presencia de la policía nacional civil incluso como se ha informado en transmisiones anteriores se ha procedido a cerrar las calles aledañas al congreso de la república en este caso es importante tomar en cuenta que los cierres vehiculares son de la séptima a la once avenida y de la octava a la once calles se pudieron observar al menos seis patrullas de la policía nacional civil en las afuera del congreso también pudimos observar que algunos policías no portaban pistolas sino macanas los las rutas alternas que se pueden tomar en este caso son varias dentro de ellas el centro cívico o la calle martín este es el ambiente que pudimos observar previo a ingresar al hemiciclo parlamentario aquí a la sesión plenaria que ha dado inicio en el congreso de la república el tablero electrónico ahora marca la presencia de 103 congresistas y se está a la espera de que inicie a votar por el orden del día les reiteramos el primer punto de la agenda propuesta por la instancia de jefe de bloque es la elección del magistrado titular y suplente de la corte de constitucionalidad en representación del parlamento guatemalteco en cámara taberner álvarez con este reporte regreso a estudios centrales jens y lópez va a permanecer entonces en el hemiciclo parlamentario en cualquier momento repito y como lo indicaba nuestra compañera se pueden tomar decisiones importantes para el país de ser así nosotros se lo vamos a trasladar como siempre en vivo y desde el lugar de los hechos acá en tn23 como siempre en vivo y desde el excepción de la corte de la corte de la